Hola, ¿cómo estás? Te hablo Maribel de Cardona y estamos aquí en Cartagena, en el castillo de San Felipe. Estamos por aquí con el grupo, tenemos por aquí a Soraita, a Edwin, andamos todos tomándonos la foto y disfrutando de este lindo panorama. Por aquí ando con el tigre, el famoso tigre, mírenlo por acá. Chévere, papá. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jaime Cruz del Tigre y... María Imelda Cardona. Y aquí estamos gozando, ¿cómo se llama esto? Este es el castillo de San Felipe. El castillo de San Felipe, en Colombia, Cartagena. Andamos en Colombia, por aquí, por mi bella Colombia. ¿Y cómo le has pasado? Pero sumamente bien, excelente. Me encanta tu ciudad, me encanta Colombia, me encanta todo. Es increíble. Sí, es súper. Esto es divino, súper. Es divino. Lo que hemos vivido en el día de hoy, eso no tiene nombre. No, eso sí. Ni se paga con nada. Tú también lo puedes vivir. Abajo hay un enlace. Bye, bye. Bye. Por aquí andamos con Soraita. Hola. Estamos aquí disfrutando de Cartagena de Indias. Ya casi nos vamos, ya atardeció, cayó la tarde en la ciudad más romántica de Colombia. Pero estamos aquí con Internet Marketers, estamos aquí con Edwin también. Y es la primera vez que estoy aquí en Cartagena, al frente del castillo de San Felipe. Es todo un sueño. Es todo un sueño, no. Es que es una maravilla. Qué rico. Bueno, chao.